Gloria Trevi celebró 12 años de libertad. ¡Aquí está su Gloria Trevi! ¡A soltarte el pelo raso! A través de un video la cantante Reggio Montana agradeció el apoyo de todos sus seguidores, quienes a través de las redes sociales le externaron su apoyo. Hola chicos, solo quiero decirles que aunque yo no tuve mucho tiempo para estarme comunicando con ustedes, sí leí sus mensajes. La oscuridad terminó para Gloria. Hoy escribe una historia con la tinta del éxito. Se ha convertido en la cantante mexicana de mayor arrastre, ícono de la música, referente indiscutible de la crítica nacional e internacional. Poseedora de las giras como solista más exitosas e innovadoras. Así es hoy día la vida de Gloria Trevi. Atrás quedó la gloria dolorosa del recuento de los daños. Hoy Gloria vuela más alto de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Y estos 12 años han sido muy intensos porque he conocido lugares muy hermosos y he formado una familia muy linda y los tengo a ustedes. Hoy ostenta la corona de la suprema diva del pop. Los tiempos de Gloria regresaron para la Trevi. Como nace el universo, la trayectoria, una rosa blue, Gloria, Gloria en vivo, de película, el amor e inmortal en vivo, son los discos que la reina de la taquilla en México ha lanzado con gran éxito desde su liberación. Gloria es sin duda una mujer de fe a la que la tempestad nunca pudo aplastar. O sea, en pocas palabras, si estás pasando un momento difícil, quiero que sepas que sí se puede, que Dios es muy grande. Gracias. Recientemente Gloria participó en La Voz España y continúa recorriendo con gran éxito América y Europa con su gira al amor. Así es Gloria Trevi. Sin censura, camaleónica, misteriosa, sin miedos, única e irrepetible. Y su historia apenas comienza. Y vamos por más. ¡Sas! El amor desparada, tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te parte y te quiebra y te hace ser ese que tú no quisieras. Y te empuja, te va y te deja hecho mierda. Y te arroja, te brutes al último infierno. Arrancándote el alma, pisándote el cuerpo y te ahogas de ansias de volver a la nada. Y de pronto te empuja y te da y se afla. ¡SAS! ¡SAS! Gracias por ver el video.